Música Bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hoy vamos a hablar sobre qué tener en cuenta para una correcta toma de decisiones con Iván Maso, fundador de la Escuela de la Riqueza. Empleo de calidad e innovación, dos virtudes de nuestra empresaria invitada, porque además ella, Natalia Quintero, ganó la maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo. Créame, ¿qué hacemos a través del canal de YouTube de nuestro programa? ¿Y cómo potenciar una marca hasta lo más alto? Consejos prácticos con el experto Miguel Jaramillo Luján. La vida tiene que ver con la toma de decisiones. Por eso, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando en el día a día? ¿Y con base en qué aspectos? Es el tema que vamos a plantear con Iván Maso, que es el fundador de la Escuela de la Riqueza. Iván, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. ¿Por qué es tan importante la toma de decisiones, Iván? Porque eso es la vida. La vida de cada persona. Inclusive pensemos en todos los televidentes que están en cualquier parte del mundo, porque en este programa ya hay que hablar del mundo, ¿cierto? Sí. La vida suya, cualquiera que sea, en donde esté en este momento, es el resultado de las decisiones que usted ha tomado a lo largo de esa vida. Así que me parece muy importante, Iván, que analicemos actualmente cómo se toman cotidianamente las decisiones. Ese es un tema bastante, digámoslo así, álgido, caliente, explosivo. Yo creo que la mejor definición es explosivo. Las decisiones, casi que de cualquier persona, se toman desde las emociones. Necesariamente, yo los invito a todos a que piensen que generalmente una decisión está conectada a una emoción. Sí. Y si la decisión está conectada a la emoción, entonces no es usted el que toma la decisión. Sí. No es su criterio, no es su inteligencia, es su emoción. Pero sucede que cuando ya he tomado esa decisión desde la emoción, ¿cómo la tomé? Ya quiero justificarla desde lo racional. Lo que pasa es que el cerebro tiene como factor biológico determinante, función biológica determinante, justificar las decisiones que tomamos. Sí. Y como obedece a alguna razón que tenemos, supongamos, su esposa está en un momento difícil de su vida laboral, profesional, personal y por alguna razón hace un comentario destemplado de tu familia, Juan Carlos. Claro, inmediatamente tú le respondes de una manera un poco más fuerte y más cargada, arguyendo que no debería meterse con tu familia. Claro, en ese momento hay una carga emocional. En ese momento hay una carga emocional. Pasada la situación, los dos hablan del inconveniente y tú te justificas, con tu respuesta, con tu reacción, te justificas en la situación que ella te planteó. Claro. Entonces, generalmente, nos justificamos en las circunstancias para las cargas emocionales que determinan las decisiones que tomamos. Lo que usted me está diciendo es que cuando tomamos decisiones desde la emocionalidad no lo estamos haciendo con plenitud de conciencia. Generalmente, donde hay emoción no hay conciencia. Por lo tanto, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida no son decisiones de conciencia. Hay una ventaja muy interesante y es que actualmente la tecnología, que era para grandes, hoy en virtud de lo que es el modelo de computación en la nube, permite que esté al acceso de cualquier pequeña y mediana empresa y no como antes, que hay que pagar grandes volúmenes de dinero por licencias, sino que aquí yo estoy pagando mes a mes por el uso. La tecnología ofrece herramientas para todo, para todo tipo, para todo tipo de empresario. Y nosotros queremos utilizar la tecnología no solo para grandes empresas. Las grandes empresas tienen implementadas tecnologías en el 100%. Nosotros queremos llegar a la base de la pirámide, a las micro, a las pequeñas y a las medianas. Y acá es donde tenemos que romper este mito que la tecnología está hecha solo para las grandes empresas. Nos encontramos con empresarios dentro de nuestra iniciativa, donde gracias a una herramienta, el empresario tenía control sobre su negocio y no el negocio sobre el empresario. Que el empresario tenga la posibilidad, gracias a una herramienta, poder tener control sobre su inventario, control sobre su fiado, control sobre su cliente, poder identificar cuál es ese producto que tiene mayor rotación para poder anticiparse a situaciones particulares y poder atender la demanda de manera eficiente. Esa herramienta que le diga, usted a tal hora del día tiene mayor venta de algún producto específico y que el empresario tenga esa información para poder llamar a su proveedor con tiempo y decirle, señor proveedor, necesito mi producto tal día específico porque mi demanda se incrementa el lunes a las 5 de la tarde, esas son herramientas o esas son eficiencias que permiten que la tecnología pueda mejorar el negocio del empresario. Entonces, de ahí que el empresario deje de pensar que la tecnología solo está hecha para esas grandes empresas. No, el microempresario, el mediano y el pequeño pueden encontrar esa herramienta totalmente adecuada a su negocio. Rivier, ¿qué debería tener en cuenta ese empresario pequeño, mediano a la hora de definir con quién va a hacer esa apropiación tecnológica? Porque obviamente hay muchas empresas ofreciéndoles tecnología, pero él dice, bueno, ¿qué debo yo tener en cuenta para hacer esa elección de manera asertiva? La tecnología le sirve también para otra cosa y es poder tener acceso a toda la información. Hace unos días estábamos en otra ciudad realizando un foro, un escenario de discusión de temas de tecnología para las MIPIMES y se levantó en pleno auditorio un empresario donde nos decía, mire, salí al mercado a averiguar cuál era la tecnología y cuál era el costo de mi tecnología. Me encontré con unos proveedores que me cobraban mucho, otros que me cobraban pocos, otros que me ofrecían lo que yo necesitaba, otros que no me ofrecían lo que yo necesitaba, pero ¿qué solucionó? Todas mis inquietudes y todas mis dudas, lo solucionó entrando a internet y buscando toda la información. Y eso es algo que también el empresario debe tener claro y es, hoy nos encontramos con clientes más exigentes, con clientes que tienen acceso a todo tipo de información y van a poder comparar todo el mercado, todos los precios y las herramientas de todo un mercado. No es solo una empresa, la empresa más cercana, sino poder encontrar a esa empresa que le pueda ofrecer el producto que necesita para su negocio y al costo que lo está buscando el empresario. Entonces, también el empresario puede aprovechar la tecnología para eso, para poder hacer ese tipo de comparaciones. Pero eso no lo hace usted como empresario para buscar tecnología, eso también lo está haciendo el cliente de ese empresario, ese empresario que está buscando zapatos, ese cliente ya está buscando en internet qué almacén me ofrece, los zapatos que yo necesito, a mi medida, a mi estilo y al costo más eficiente para mí. Entonces, en internet pueden encontrar todo, simplemente es tomarse el tiempo de buscar, pero hoy día existen herramientas totalmente gratuitas también para que ese empresario que no está utilizando tecnología pueda dar sus primeros pasos y pueda identificar qué herramientas son necesarias para su negocio específico, cuál es su problemática específica y cuál es su necesidad y poder identificar esa herramienta que le va a ayudar a solucionar esa problemática. Después de comerciales estaremos con Natalia Quintero, la ganadora de la Maratón de Emprendimiento. Ella es la gerente de Galletas Antioqueñas Michel. Empleo de calidad e innovación, dos características que hicieron a Galletas Antioqueñas Michel merecedora de una nominación a los premios Interactuar. Me encuentro con Natalia Quintero, que es la gerente, la emprendedora, que además ganó el derecho a estar con nosotros en el programa Negocios en tu Mundo al ganar la Maratón de Emprendimiento que hacíamos con Créame. Natalia, hablemos inicialmente de qué es empleo de calidad, por qué usted se ganó esa nominación. Para nosotros es muy importante generar empleo de calidad porque ese es el compromiso social que nosotros tenemos en la comuna en que nosotros estamos, es la comuna 13 donde generamos empleo para 12 madres, cabezas de familia, donde viven en el mismo barrio y donde pueden estar cerca de sus propios hijos. Natalia, ¿y por qué se dice que la empresa de ustedes es innovadora, inclusive para estar nominados a un premio? La empresa de nosotros es innovadora porque aparte de tener creatividad, usar estrategia, amamos lo que hacemos, tenemos pasión, e hicimos de que una receta tradicional y unos productos tan tradicionales y tan paisas se diferencien entre los demás. Hacerla un toque, buscar qué es lo que necesitan las personas que lo consumen y así mejoramos a como estaba primero. Natalia, en la Maratón de Emprendimiento usted nos decía algo que fue un aprendizaje muy grande y es que primero hay que formarse en ser muy buena persona porque eso va a permitir que la empresa sea sostenible y crezca. Es muy importante crecer como persona porque te cambia la mentalidad, te cambia de ser capaz, de tener una actitud positiva y de siempre tener una misión y una visión, saber a dónde quieres llegar, ser perseverante y así fluir a tu equipo de trabajo para que te mejore llegando al éxito. Natalia, usted también nos hablaba de la importancia de generar un sentido de pertenencia muy fuerte en la gente que trabaja dentro de la empresa. Sí, porque eso te da las pautas para mejorar tu capacidad de producción, hacer un equipo de trabajo más confiable, más responsable, en ayudarse uno al otro, entonces ellos también están como en la toma de decisiones de la empresa, entonces eso te hace que amen la empresa y luchen por ella como si fuera uno mismo. Natalia, usted también refleja un valor que es muy importante en un emprendimiento que es el atreverse, el gestionar los miedos, el ser capaz. Cuéntenos sobre ese tema. Uno de los mayores retos de nosotros es arriesgarse, arriesgarse porque al principio a nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más miedo nos dio fue tener empleos totalmente formales, teníamos demasiada rotación y tomamos la decisión de pagar todas sus prestaciones, pensamos que no podíamos pagarlo, pero al momento en que nos arriesgamos nos dimos cuenta que cuando uno se arriesga tiene dos posibilidades, caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar. Natalia, muchas gracias por haber estado con nosotros y además por ganar esa maratón de emprendimiento que emitimos todos los martes a las 5 y 30 de la tarde por nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy contenta de haber llegado hasta acá, espero que les guste y que me conozcan. Esta es la historia de cómo Dolores González, una mujer de servicio, inspira la creación de una empresa muy exitosa en Colombia. Fernando Filevis, el fundador de Lolita, ¿cuál es la historia de Dolores González? Bueno, Dolores González era una gran anfitriona que a través de su ejemplo nos enseñó a servir, especialmente a servir con alegría, era una persona que a través de sus recetas nos sorprendía y siempre sorprendía a nuestros invitados y era maravilloso verla, cómo llegaba de la cocina con esos manjares. Y esa filosofía de servicio que ella les inculcó, ustedes lo tienen plasmado también en unas declaraciones que hacen parte del día a día en todos los puntos de Lolita en el país. Así es, nosotros tenemos tres declaraciones muy fuertes porque creemos que las declaraciones marcan las acciones. Entonces tomamos una decisión y fue que no íbamos a considerar clientes a quienes nos visitaban, sino invitados. A partir de eso, todo cambió. También decidimos cambiar el nombre o las declaraciones de puntos de venta por Oasis y también que las personas que recibían a nuestros clientes no fueran vendedoras, sino anfitrionas. Esta empresa es la prueba de cómo muchas veces lo que uno considera una adversidad en realidad es una bendición, porque justamente nace de una quiebra económica. ¿Cómo es eso? Sí, Juan, cuando uno mira hacia atrás, ve todas las líneas perfectas en su punto y en ese momento de pronto fue muy difícil de digerir. Pero hoy considero que todo empresario debe pasar por una quiebra como una experiencia de vida y es algo que no se consigue en las librerías o no lo venden en la farmacia. Hay que vivirlo y hoy siento que esa quiebra nos aportó muchísimo para el futuro. ¿Y cuál fue la clave para dar ese salto de la quiebra económica hacia una empresa exitosa como es hoy? Yo creo que definitivamente encontrar un propósito, encontrar un porqué y no estar tan concentrado en el qué y el cómo. Cuando hacemos empresas desde el qué, nos quedamos pobres, nos quedamos a mitad del camino porque nos falta el saber cómo, pero llegamos al cómo y seguimos sintiendo un vacío. Entonces ese porqué, ese propósito creo que es el gran motor. Bueno, usted ya me habló del qué, del cómo, del porqué. Hay un tema que también es muy importante tener en cuenta, es el con quién. El tema del talento estratégico, la gente que rodea y que hace posible, el equipo de trabajo que hace posible que esto funcione el día a día y que lo haga bien. Sí, nosotros en nuestra empresa nos sentimos bendecidos con el equipo que tenemos, pero creo que también parte de la conciencia de entender al equipo como nuestros clientes. Cuando yo como gerente no tengo contacto con mi cliente y quiero que mi cliente se sienta un invitado, debo considerar mi invitado a mis trabajadores, a mi equipo. Entonces a partir del momento en que consideramos a nuestros trabajadores invitados y nos dedicamos a atenderlos como nuestros invitados en la empresa y definir, impactar la vida de esas personas que llegaron solo por un trabajo, ahí empezamos a ver una diferencia en el servicio final. Muy bien, esta es la historia de Lolita aquí en Negocios en tu Mundo. Después de comerciales hablaremos sobre cómo potenciar una marca hasta lo más alto. Vamos a estar con el especialista en el tema, Miguel Jaramillo Luján. Marca y poder, dos conceptos que vamos a analizar aquí en Negocios en tu Mundo, de la mano de Miguel Jaramillo Luján, experto, consultor en marketing y comunicación estratégica. Miguel, bienvenido y vamos a desglosar esos términos. Juan, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Marca y poder, marca primero la experiencia que tú generas en los demás, cómo quedas marcado en la memoria, cómo quedas retenido en el conocimiento, en los sentidos del otro. Y poder es algo que aparece o está presente siempre en la vida del líder. El poder se capitaliza para mejorar la vida de los otros, para transformar el entorno, para las cosas que pueden generar transformación y desarrollo. Exacto, podríamos decir que el concepto de poder, en su mejor sentido, es el que es poder para el servicio. Correcto, el poder positivo. Hay muchos tipos de poder, malsanos, faltos de ética, pero aquí estamos hablando desde el poder del líder, en la medida en que se convierte en cuequipero, en la medida en que fortalece una marca que enfoca hacia el servicio de los demás. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis del poder desde las P de Kotler, desde lo que es la teoría del marketing, precio, plaza, producto y promoción. Vamos a hacer ese análisis. Bueno, lo primero que hay que, antes de sumergirnos en la teoría de las 4P, el primer paso que usted tiene que hacer para poder definir una buena marca es saber muy bien quién es usted y para dónde va. Si usted como líder tiene muy claro, yo estoy en este momento de mi vida y voy hacia esa ruta, hacia ese objetivo, tiene que entender que usted desmarca desde que sale del vientre de su madre y desde ahí hasta ahora, si no ha gerenciado su marca, otros lo habrán hecho por usted y usted tiene que entender qué es hoy en la experiencia de los públicos. Ahora bien... Ahora sí vamos a las P de Kotler. ...con las P de Kotler. Entonces, aparece lo primero la P del precio. ¿Cuánto vale lo que usted hace? ¿Qué valor tiene su presencia en cualquier escenario? ¿Cuántos son sus honorarios? ¿Cuál es el valor que tiene ese servicio que usted presta a las audiencias o a los públicos de interés que usted tiene? Una cosa que es importante definirla, importante definir también su producto o servicio. Sea usted consultor, esté trabajando en la industria, en los servicios, en la agricultura, en cualquier sector, ¿cuánto vale en tiempo, dinero y entregables lo que usted hace? Porque muchas veces desde esa definición de la marca terminamos desangrando una unidad económica, sea una persona o una empresa, por no definir muy bien esa tarifa en clave de lo que nosotros entregamos para poder hacer que el proceso productivo de eso que entregamos tenga una consideración adecuada y una valoración adecuada. Además, porque cuando estamos hablando del tema del precio, un precio alto o un precio bajo también comunica. Sí, señor, por supuesto, y muchas veces un precio demasiado bajo degrada la experiencia que se tiene en el producto. Y muchas veces un precio alto, así tú no vendas, te genera un goodwill que puede ser capitalizable en otras áreas del negocio. Claro que sí. En el tema de producto, ya lo mencionábamos, servicio o promoción, es importante ese tema, ¿no? Sí, es importante la promoción porque muchas personas, sobre todo hoy con el tema de las redes sociales, con el tema de los medios masivos, creen que la hiperventilación es una alternativa para cualquier tipo de marca y están muy equivocados. Hay marcas de líderes que en la medida en que menos se hiperventilen, mucho más comunican. Hay líderes que necesitan redes sociales y hay otros que no necesitan redes sociales. Hay líderes que necesitan salir constantemente y visibilizarse y hay otros que se visibilizan a través de terceros. Entonces hay que identificar muy bien, desde el discurso, desde la intencionalidad, cuáles son esos canales que usted necesita, cuál es el estilo y la experiencia que usted quiere generar, porque muchas veces en ciertos sectores de la sociedad no se requiere tanta visibilidad y hay otros donde la excesiva prudencia y la excesiva, digamos, austeridad en cuanto a la promoción puede ser muy dañina. El liderazgo actual en el mundo tan dinámico de los negocios de hoy en día requiere unas características especiales de los líderes. Entre ellos, un estudio de Lee Hicks Harrison determina que es muy importante un factor que se llama el de rendición de cuentas. Voy a hablar con Juan Carlos Lineros, que es el presidente de la compañía, para que comentemos, Juan, este estudio tan interesante que se hizo en diferentes países y cuáles fueron los principales hallazgos. Pues uno de los temas que queríamos investigar era, y como usted lo menciona, el liderazgo es un tema que se vuelve cada vez más estratégico desarrollar en los distintos niveles en una organización. Antes uno se podía dar el lujo de pronto de tener un gran líder en un primer nivel. Hoy en día, con el mundo tan complejo, tan ambiguo, tan cambiante, usted necesita desarrollar líderes en todos los niveles de la organización, donde cada vez son más planas y donde el nivel de contribución de todo el mundo tiene que ser cada día más ligado a la estrategia de la compañía. Entonces, lo que queríamos era investigar, bueno, el tema que en inglés se llama accountability, nosotros lo llamamos rendición de cuentas. Sí. Bueno, ¿qué significa y qué tan crítico es para las organizaciones que sus líderes hagan esa rendición de cuentas? Y lo que encontramos, por ejemplo, el caso de Colombia, donde 65 compañías de muy buen tamaño participaron en esto, lo que encontramos es que, número uno, para el 65% de las compañías, es un factor absolutamente clave tener líderes que verdaderamente tengan una revisión de cuentas. Juan Carlos, me parece súper clave que hagamos el análisis sobre otros los indicadores que encuentra este estudio y es que apenas un 21% de las compañías se encuentran satisfechas con ese nivel de rendición de cuentas de los líderes. Dramático, pero no muy distante a lo que encontramos en otros países del mundo. Inclusive en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en los otros países donde se ha hecho el estudio, los factores siguen siendo muy parecidos. Y tiene que ver con las nuevas expectativas que hay sobre los líderes en ese sentido. Porque, como les digo, el tema de liderazgo ha cambiado tanto en los últimos años que las expectativas que se tienen sobre los líderes ahora desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista estratégico hace que se eleven esas expectativas, pero seguimos teniendo también modelos de liderazgo donde no solamente los comportamientos de los líderes sino las prácticas organizacionales y la cultura misma de la organización no promueve esa alta rendición de cuentas y eso explica también el 21%. Juan, me parece que hay dos factores que ustedes analizaron y que es importante que compartamos con los televidentes que tienen que ver con ese nivel de compromiso. O sea, ¿cómo ven los líderes ese nivel de compromiso? Y luego, ¿si creen que tienen equipos de alto desempeño, sí o no? Acá era cuando se les preguntaba que si demuestran un alto nivel de compromiso en su rol de liderazgo. Nos pareció también el factor que encontramos bastante bajo porque solamente dice que uno... perciben que solamente el 24% de sus líderes tiene ese alto nivel de compromiso o el compromiso que esperarían frente a ese nivel de rendición de cuentas y de lo que deberían estar haciendo como líderes en la organización. Lo cual también conlleva cuáles son los comportamientos que esperamos hacia el futuro de ellos y cómo desarrollamos esos nuevos líderes y cómo si generamos un alto nivel de compromiso de los líderes, pues de ahí para abajo eso permea a toda la organización en el sentido de que se va a generar un alto nivel de compromiso de todos los empleados con la organización. Y eso va a generar una cultura de alto desempeño que fue otra de las mediciones que se hicieron. Totalmente cierto. La otra medición fue si se consideraba que tenía una cultura de alto desempeño 37% dijo que sí. O sea, hay una brecha muy grande entre lo que las compañías están esperando de generar una cultura de alto desempeño. Y como les digo, no es que lo que se esté haciendo esté mal sino que hay una expectativa que está cambiando en las organizaciones. En un mundo que cada vez está más competido, más globalizado, donde compañías, por ejemplo, colombianas están invirtiendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero igualmente están llegando competidores muy fuertes a Colombia. Entonces, el nivel de alto desempeño de todo el mundo y desde el punto de vista organizacional tiene que subir para elevar el nivel de competitividad de las compañías en un mundo globalizado. Entonces, vamos a mirar cuál sería ese principal reto que tienen las organizaciones para fortalecer ese liderazgo. Yo creo que el enfoque que toca darles es mirar el liderazgo como una capacidad organizacional donde no solamente estemos pendientes de mirar cuáles son los comportamientos que tenemos, sino las prácticas que tenemos organizacionales y la cultura que estamos generando si eso promueve que tengamos una capacidad de liderazgo para ejecutar debidamente la estrategia de una compañía. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias y aquí a la orden y muy complacido de poderles presentar algunas cifras de este estudio donde Colombia participó. Y así despedimos nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo la invitación para que nos sigan en las diferentes redes sociales estamos como Negocios en TM en YouTube en Twitter y en Facebook de igual manera les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas personales arroba paola arroba lópez y arroba Juan Carlos los dejamos con un fragmento del video recomendado de la semana y la versión completa la podrán ver en nuestro canal de YouTube Hay una palabra que me encanta y es resiliencia y es como construyo a partir de lo que tengo a partir de esos momentos que son crisis pero las convierto en oportunidades ese es el caso que les voy a contar hoy aquí en Negocios en tu Mundo precisamente Francisco San Clemente tiene una situación personal que le invita a repensarse Francisco bienvenido a Negocios en tu Mundo que bueno tenerlo acá Paola muchas gracias de verdad muchas gracias Negocios en tu Mundo por tu invitación digamos que si la vida te coloca a esas circunstancias en el camino que te invita a ser resiliente a repensarte y a descubrir tu mejor versión para seguir adelante ¿Qué fue lo que pasó cuando tenías 18 años? Mundo 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 Mundo